Agradece la presencia de cada uno de ustedes en este día de celebración y alegría compartida. El 9 de agosto de 1961, la Dirección General de Cultura y Educación creada, por resolución ministerial número 3572, respetado por decreto número 11.947, el Centro de Documentación e Información Pedagógica y Museo Pedagógico de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, CENDI. Originariamente, el CENDI nace como la institución responsable de conservar los fondos documentales relacionados con la actividad desarrollada en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación en materia de reproducción pedagógica e intelectual. Después, la unidad que debe garantizar la organización, accesibilidad, tratamiento y difusión del patrimonio documental. Es también la encargada de proteger de manera integral y adecuada el patrimonio cultural archivístico de la propia institución y, por ende, de la Dirección General de Cultura y Educación. A lo largo de estos 50 años, ha asumido la responsabilidad, entre otras, además de acompañar la tarea de los bibliotecarios escolares a través de capacitaciones técnico-pedagógicas, producción de documentos y materiales de apoyo a fin de garantizar la integración de las políticas educativas provinciales.